Buenas noches, seamos claros. Querido Rodrigo, te lo pregunté en la mesa y te lo vuelvo a preguntar acá. ¿Te quedas con las viejas de mierda o con los viejos de mierda? Lo que pasa es que soy demasiado amigo de Jaime Badell, es como mi papá. Él me formó, por lo tanto, y además demasiado amigo también de Tomás Vidiella. Que paz descanse, gran amigo. Son demasiado, demasiado cercanos a mí. Por lo tanto, obviamente me quedo con los viejos de mierda. Tengo un afecto muy grande por ellos dos, y también por el Coco Le Grand, que es con cuñado. Entonces tengo una relación mucho más cercana con ellos y con las viejas, que me dio el descuegue con las viejas, pero soy mucho más amigo de los viejos, esa es la verdad. Gonzalo Valenzuela. Son como dos preguntas en uno, ¿ah? ¿Cómo lo haces para compatibilizar tu trabajo muy demandante con tu vida familiar, con tus hijos en Argentina y también aquí en Chile? Todo esto a propósito de una foto que publicaste el otro día en tu vista. Guau, no lo sé. No lo sé. Sí, es un trabajo gigante. Además que uno está viviendo en Buenos Aires, el otro vive conmigo y el otro en Santiago, la Anca en Santiago. Por lo menos uno para cada uno. Pero, puta, imagínate, estoy haciendo... ¿No te reclaman? Magia todo el tiempo. ¿Ninguno te reclama? No, no me reclaman. No me reclaman, pero sí echan de menos. Alí que está en Buenos Aires echa mucho de menos, pero ya sabe que el próximo año se viene un año para acá. Eso ya lo dejamos como norma. Cada vez que salen allá de la primaria, pasan a la secundaria, un año vive conmigo. Con el papá. Rodrigo Arañado, lúcete con nuestros invitados. ¿Le gusta el queso, no? Para esto, no. Ya, ¿a usted, compadre le gusta el queso? Sí. Ya, esto es una lámina de queso. La gracia que viene con cebolla morada, porotos verdes, jabón serrano... La cagaste, la cagaste. Yo lo dije, sí, pero por tu culpa. ¿Y qué es lo que tienen que hacer, muchachos? Comerlo. Abrastar, potito parado. Esa es la técnica que tenemos nosotros para nuestra hamburguesa de receta del abuelo. Acá han hecho la parrilla y, potito parado, el mordisco, para que no chorre. No, tiene mucho poto, mi compadre. Ahí tengo la cepillita, el poto, compadre. Sí, dos. Ahora, podéis mandarle un mordisco también a la jipa, a ver... Oye, mira, pero espérate, pero Rodrigo, un, dos, tres... Hay que decir, un, dos, tres y... No, pero el poto parado, pero está perfecto, Rodrigo. No, pero está perfecto, está disfrutando la receta del abuelo, porque es irresistible. Mira, los felicitos, se han comido la entrada, se comieron toda la palta, todo el picoteo, la tabla completa. Solo han entrevistado menos mañosos que hemos tenido. Y se van a llevar muchas hamburguesas cada uno, pues. Además, yo les voy a preparar. Ya, Gonzalo, para el potito, para el disco. Claro, sí. Baja nada. Un potito parado, loco. Está muy bueno, ¿eh? Está muy bueno, sí. Eso. Eso, de verdad. Esa hamburguesa pesa lo mismo que... Amigo Pedro, ¿qué quiere comer usted? La misma de Gonzalo. Ah, te gustó la... ya. ¿Sabaleta? ¿Usted compadre? A mí llame la misma de las tías, por favor. Ya. Después piden discursos. Yo les preparo la misma. Esa. ¿A usted me gusta el quesito? Sí. ¿Ustedes están pidiendo disculpas mañana? Oye, es cual que lo coge, tú lo estáis comiendo en toda dieta, ¿no? No. Oye, me están guatoneando. Defiéndeme, guatón. Me están guatoneando. Pero di que no me dices guatón por guatonearme. Me dices guatón de como mi amor. Oye, yo tenía, yo tenía... Yo tenía, yo tenía esperanza que se le cayera el pelo a Gonzalo. No se le cayó nada. No se le ha caído nada. ¿Cuántos años tienes, Gonzalo? Ahora se cae, espalda y se pega acá en la frente, ¿eh? Yo tengo 43 años con calúa. Con calúa, sí. ¿Cierto ha tenido calúa? Sí, sí. No, mentira, ya no. ¿Por qué también tiene calúa? ¿Eh? Tiene pelador, eso sí, pero... No, no, no. No, no. Uy, güey, güey. Buena. Pero... Oye, güey, yo te lo... Mira. Soy puro hueso, yo. Sí, mira. Pero eso como que se sabe... Como que... ¿A qué edad Rodrigo se cae todo? Porque yo ya empecé, ya. Mira. Ah, güey, bueno, eso es un tema. Claro, mira. Yo creo que estoy entrando... No, pero yo tengo 52. Sí. Pero Rodrigo, tú tienes 60. Sí. No, ¿en serio? Sí. ¿Tienes 60, Rodrigo? Sí. No parece. ¿Cierto? ¿Se ven de la misma a los tres? No, si tiramos... ¡El secreto! ¡El secreto! Era que mi papá también... Bueno, mi papá falleció hace muchos años, pero... Eh... Yo tengo que decirle, es la mamá de Rodrigo. Cuidado. Es la mamá de Rodrigo. No, no, no. Gonzalo, para, para, para. No, no, no. Es la mamá de Rodrigo. Es la mamá de Rodrigo. No, Rodrigo. Pero... No, no. Oye, querido Rodrigo. Dígame. Esto se llama... Se dice en mí. Sí. Gonzalo Valenzuela. ¿Estudió teatro a escondidas de su familia? Al principio, sí. Un año. Un año. Sí. ¿Y cómo lo hiciste para quedarte callado? ¿Ah? ¿Cómo lo hiciste para... Para que nadie se diera por usted? Porque justo... Pero tu hermano era actor. Claro, es que justo... Yo salí del colegio el año que mi hermano murió. Cuando mi hermano murió. Entonces mi mamá me pidió, por favor, que no estudia la actuación. Y me fui a estudiar cine, producción y dirección de cine. En el Duoc. Y... De noche trabajaba en un bar. Y con eso me pagaba yo los talleres de Fernando González de noche. Durante todo el año. Y me gané la beca en el Duoc, como mejor alumno. Y con eso fui a donde mi mamá. La invité al examen donde Fernando González, que no sabía a dónde iba. Y ahí con la beca y todo le dije, yo quiero estudiar teatro. Y ahí mi mamá habló con Fernando González. Se encerraron en la oficina de Fernando. Y mi mamá después me contó y le preguntó, ¿Y Gonzalo puede ser actor? Fernando le dijo, sí. Y muy bueno. Y ahí mi mamá dijo, ok, te pago. ¡Qué buena! Le dio la línea. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena historia! Rodrigo Bastidas. Rodrigo era considerado como cuico por sus cinco amigos del teatro aparte. Amargado. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Envidioso! ¡Rotos los huevos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién te consideraba cuico el mundo del teatro? Sí. Y efectivamente, Gabriel Prieto, mi amigo, le caía como la callampa. A la madera Magdeb también mal. A la Elena Muñoz también mal. Le caía mal a los tres. ¿Cómo? No sé, porque les caía mal. ¿Por qué les caía mal si te casaste con la Elena Muñoz? Sí, pero dos años después. No al tiro. Pero al tiro al principio les caía mal, pero no me soportaban. Y yo encuentro que ellos son huevos simpáticos. ¡Ja, ja, ja, ja! Entonces no lo entiendo mucho. Y además que, perdona, la otra, la Magdalena y la nena no pueden hablar tanto de cuico. Es que eres un actor atípico, Rodrigo. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué dices eso, Jorge? Porque es súper talentoso, ultra talentoso. Es que ruido. Ha escrito las televisiones más exitosas de este país. Las últimas más exitosas las ha escrito Rodrigo. Ha hecho el teatro durante no sé cuántos cientos de años y con mucho éxito también. ¿Cientos de años? Sí, también. Pero ese hombre tiene su recorrido, ya tiene su trayectoria. Pero sin embargo no se cree el tanto. Bueno, nosotros partimos del Mori con el Benja. Y fue, nos juntamos y fue justo después de Macho. Yo, Benja está. Y realmente yo tenía nada. Yo no tenía ni uno. Mis viejos habían muerto y yo no tenía ni uno. Tenía, bueno, en la cuenta gracias a Jorge, un par de... Bueno, y con el Benja nos juntamos. ¿Y qué hacemos? Le digo, bueno, devolvámosle al teatro. Si esta güey nos entregó, nuestro oficio nos entregó esta güey. Y no hay sala. Nosotros si queremos montar algo, en esa época, las salas de teatro siempre estaban los mismos directores con su equipo. Entonces, bueno, devolvámosle esta güey al teatro. Y a mí me decían, bueno, ponle el pie para un departamento. Bueno, asegúrate de la vida. Bueno, haz algo con esta plata. Hagamos esta güey. Y el Benja nos juntamos. Y eso nos trajo además muchos prejuicios. Mucha gente que nos hace mierda porque somos los dueños del Mori. Y te tildan de empresario como si fuera algo negativo. Porque en este país el empresario es negativo. Lo que quiero decir es que, de verdad, hay mucho trabajo, mucha plata de su bolsillo para que uno vaya... La diferencia que sí tú de ser empresario de algo cultural versus miles de otras cosas que uno podría hacer. Claro, grandes empresas diferentes. Y los que más te juzgan son tus pares. Claro. Eso es terrible.